Y así nace enalborada con un gran amanecer Surgen milagro y cosecha los tesoros que hay en mí Cuando llega mi alborada, cuando voy a relacer Ir desafiando al destino, abre un mundo para mí ¿Cómo has estado? Bien No parece Han sucedido cosas ¿Cosas? Sigo sin poder creer que la esposa de don Luis lo haya engañado ¿A ti no te extrañó? ¿Ya lo sabías? Pues sí, algo oí de que el hijo que espera no es de su marido Ay, qué barbaridad, ¿cómo es posible? Bueno, eso sucede más a menudo de lo que una se imagina Sí, pero Luis es tan guapo Tan gentil ¿Cómo puede una mujer preferir a otro? Cuando vino su esposa y luego apareció Doña Juana ¿Te acuerdas de lo que hablaron? Doña Juana amenazó con decirle la verdad a un tal Fraya Álvaro Y luego habló del criado de Diego ¿Será que engañó a Luis con un sirviente del conde? A lo mejor ¿Y quién es Fraya Álvaro? Tengo entendido que es el fiscal del santo oficio ¿La Inquisición? Un duelo con Diego Santo Dios, ¿pero por qué? Ofendió a Catalina En mi propia casa Y no quiso disculparse Sí, bueno Pero aunque la ley de los hombres lo permita Existe la ley de Dios ¿Has olvidado hasta los mandamientos? Dios dijo, no matarás Ya lo sé ¿Y entonces? No puedo retractarme Sí puedes La salvación de tu alma tiene que poder más que tu orgullo Teresa Ya estoy viviendo en el mundo de los hombres Y tengo que seguir sus reglas Además la forma en que la fue en Dios fue insultante ¡Vergonzosa! Dijo que hospedé a su padre porque pretendo hacerla mi amante Vigen del cielo ¿Cómo es posible que Diego, conociéndote, haya dicho eso? Lo hizo para molestar Por perverso Porque disfruta lastimando a los demás Qué barbaridad No lo puedo creer ¿Y qué dice Luis? Luis se ofreció a tomar mi lugar Pero no lo voy a permitir ¿No has pensado que al defender la honra de Catalina Vas a entender que tienes interés en ella? Sí ¿Y? De todos modos Te pido que reflexiones Jesús dijo que cuando te abofetean una mejilla Hay que ofrecer la honra Ya lo sé Pero también echó a latigazos a los mercaderes del templo Por otra parte Si solo me hubiera ofendido a mí No me hubiera preocupado Las cosas se toman de quien vienen Pero puso en entredicho la honra de una mujer De una muchacha buena ¡Decente! Y eso, Teresa Eso no se debe tolerar ¿Por favor? ¿Cómo está nuestra distinguida huésped? Perdió la memoria No me digas ¿Tus enamorados ya lo saben? Todo el mundo está enterado Y quiero pedirte un favor No tengo por qué hacerle favores a ella Ni tampoco a Luis Esto nos conviene A cambio de eso Isabel ofreció olvidarse de la deuda Y hasta renunciar a la hacienda de las Tunas Así que podemos seguir con los tratos para su venta Vaya Si esa arpilla está dispuesta a conceder Debe ser muy importante lo que me van a pedir Don Malaquías me dijo que no comentó lo del viaje con nadie Pero tal vez mintió Malaquías es un perro fiel Y solo pudo decírselo a doña Juana o a Diego Que además son los únicos que pudieran tener algún interés en Rafael Mi madre jamás atrevería a lastimarlo ¿Pero Diego? Dios, no quiero ni pensarlo ¿Por qué me odia tanto? ¿Por qué? Bueno, ¿y cuál es el propósito de todo esto? Porque no me digas que Hipólita te da lástima En realidad la idea fue de Isabel Me lo propuso a cambio de lo que te dije y acepté Bueno, está bien Te advierto que es un pacto Si llegas a decirle algo a Hipólita Isabel nos pedirá el pago de la deuda en el acto Ay, Dios Cómo detesto a esa mujer ¡Adelante! Perdón, Excelencia La partera ya terminó de revisar a doña Esperanza Está aquí afuera ¿Qué tiene Esperanza? Que me espere, ahora voy ¿Rápido? Sí, doña Juana, con permiso Creo que va a abortar ¿Aportar? Si es mi hijo Hay que resignarse ante lo inevitable Y por otra parte Date de santos que no se logre Con lo loca que está enferma del cerebro No creo que sea bueno que tenga una criatura Ah, y también quiero decirte Que le pedí a Gasca Que escoltara a Modesta hasta su pueblo Fue a ver a su prima que está muy enferma ¿Y desde cuándo tienes tantas consideraciones con una criada? Le tengo afecto ¿Qué pasó? ¿Qué quiere que le diga a doña Juana? Su nuera, pues no creo que lo logre Está bien Lo que quiero saber es si su vida peligra Está muy flaca y pálida Está muy flaca y pálida Y eso quiere decir que tiene poca sangre Y luego de tantos abortos Sus entrañas están muy débiles ¿Y qué podemos hacer por ella? Que un doctor le receta un tónico Que esté tranquila Nada de sobresaltos Y sobre todo mucho descanso Está bien Dile a Vicente que le pague Gracias No sé por qué se embarazó Yo le dije que no lo hiciera ¿Y de veras va a perder a la criatura? Eso es seguro Lo que a mí me preocupa es que ella pueda perder la vida Bueno, yo supe de esa señora Hipólita Cuando don Diego mandó por ella a la hacienda de las Tunas Quería hacerla su querida La dejamos en casa de una tal doña Eusebia Que según dijo Gasca Es donde don Diego tiene a sus queridas Luego no sé lo que pasó Pero parece que intervino don Luis y la sacó de ahí ¿Don Luis está enamorado de esa mujer? Yo creo que sí Además tiene un chamaco con ella Y es su único hijo Porque su mujer no puede concebir Así que no es poca cosa ¿Y cómo sabiéndolo? La raptaron para sacarla del país Una mujer que tiene un hijo No se le hace eso Bueno, en ese entonces no sabíamos que el chamaco era de don Luis No me refiero a eso Sino que nunca hay que separar a una madre de su hijo ¿Y quién es la esposa de don Luis? Doña Esperanza de Corsa Hija del finado don Agustín de Corsa ¿De don Agustín? ¿Lo conoció? No Pero he oído de él Don Luis Estamos muy inquietos por lo que está pasando Pero sobre todo por el paradero del niño Acabamos de hablar con el capitán de la guardia Y no tiene ninguna noticia Me parece imposible Y doña Juana, ¿qué opina? No sé, jamás he platicado con ella ¿Y con don Diego? Tampoco Solo trato con Gasca ¿Y qué clase de tipo es Gasca? Pues... Me he dado trabajo y prefiero no hablar mal de él Es decir, que tienes motivos para hacerlo Por favor, no me pregunte Le tengo ley a la señora porque sé quién es Pero no quiero comprometerme ¿Por qué? Porque tengo miedo, doña Entiéndame ¿Qué sabes de doña Isabel? Casi nada Todo mundo dice que tiene mucha plata La he visto algunas veces en la plaza Pero nada más Agradecemos mucho su información Solo que me gustaría saber más De ese hombre Gasca Voy a pensarlo, doña Pero es un tipo de cuidado Más cuidado deberías de tener con nosotras Claro, señora Entiendo quiénes son ustedes Pero mi compañero y yo somos gente de Arrabal Y si no nos cuidamos El día de mañana amanecemos muertos En un estircolero Y ni quién se ocupe Tú tráenos más informes Sobre el tal Gasca y los Guevara Y nosotras nos encargamos De que nada les pase Nos acompaña a la puerta Con su permiso, señora Buenas tardes, señora ¿Y bien? ¿Qué opinas? Para mí Estos saben mucho más De lo que dicen Está bien Ponte en movimiento Quiero saber ¿Quién llevó a cabo El robo del hijo de Luis Manrique? ¿Y por órdenes de quién? Como usted diga Ese hombre me intriga, madre Me intriga muchísimo ¿Quién? Gasca Doña Juana quiere manejar mi vida Igual que lo hizo mi madre Y eso me saca de quicio Rehúsate ya ¿Cuál es el problema? Ve a ver a tu mujer Y dile quién eres No es tan fácil Ya te lo dije Por más grave que haya sido Su pleito Contra la difunta madre No creo Antonio Que pase nada Por favor, no quiero hablar De eso, Rodrigo Una botella de vino Por favor Bueno Aquí estamos varados Yo siquiera Tengo la plata Que me dio Diego ¿Y tú? ¿Cómo vas de dinero? Con el contrato que hice No me parece justo Si te hablo de algo Que nunca te mencioné antes Hace unos años Hubo un rumor en Santa Rita Jamás que reí en eso Porque te conozco Desde hace mucho Se rumoraba Sobre tus Inclinaciones sexuales Inclinaciones sexuales ¿Es ese el problema? Sí Hipólita lo supo Sí Adiós Adiós Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.